Pues son 14 los minutos que pasan de la 1 de la tarde, hoy hemos invitado a los estudios de Onda Cero Madrid Norte a Luis Miguel Torres, que es presidente del Partido Popular en Alcovendas, pero también es director general de Seguridad, de Protección Civil y Formación de la Comunidad de Madrid. ¿Qué tal Luis Miguel Torres? Encantadas de charlar unos minutos. Vamos a empezar por esto último, porque lo estábamos comentando fuera de micrófono, de nuevo una situación de emergencia a la que en estos últimos dos años, que parece que está pasando de todo, hay que hacer frente. ¿Cómo se está preparando también este área? Así es, pues mira, hoy mismo hemos recibido la visita de la presidenta Isabel Díaz Ayuso en el Hospital Zendal, donde hemos preparado un almacén logístico que nos va a servir no solo para dar salida a material humanitario, en colaboración lógicamente con la Embajada de Ucrania en España, del material que podrán ir necesitando, sino además también de reserva estratégica de cara a aquellos desplazados que pudieran recalar en la Comunidad de Madrid, porque, bueno, pues es increíble que estemos viviendo una situación como esta en Europa en estos días, pero lo cierto es que la solidaridad de Madrid, del pueblo madrileño ha sido tremendo, como se ha volcado la gente, y en apenas dos, tres días tenemos, bueno, pues las reservas casi al 100%, estamos ya enviando los primeros camiones a las ciudades fronterizas, a los países fronterizos, Polonia, Rumanía, y iremos recibiendo, bueno, pues el material que ya tienen recogidos casi todos los ayuntamientos de la Comunidad de Madrid, organizaciones, bueno, otra vez el pueblo de Madrid ha estado a la altura, incluso diría que por encima de las expectativas que podríamos tener de inicio, y desde la Comunidad de Madrid, pues tratando de canalizar esa ayuda, poner cierta racionalidad en lo que es la logística internacional de estas dimensiones, y bueno, pues parece que vamos siendo ya capaces de recibir y de enviar esta ayuda tan necesaria en estos días. Claro, porque se hablaba, ¿no?, eso de la dificultad, por supuesto que los ciudadanos, nosotros hemos hablado aquí en la zona norte de distintas campañas de recogida, se estaban volcando, se estaban desbordando, nos hablaban algunos de, que eran, bueno, pues campañas particulares que necesitaban almacenaje para toda esa solidaridad, pero ahora lo complicado era el traslado, ¿no?, cómo hacer llegar hasta allí. Claro, así es, estamos contando con la colaboración y la ayuda de empresas de transporte y logística que están brindando, bueno, pues sus medios, su experiencia, el conocimiento de estas rutas comerciales ya muy asentadas con el resto de Europa, porque hay que recordar que prácticamente España seguramente sea el país europeo, o junto con Portugal, lógicamente, más lejano a la zona donde tenemos que hacer llegar la ayuda, ¿no? Entonces, contar con la experiencia y el conocimiento de quienes ya tienen establecidas estas rutas es esencial y, sobre todo, tratar de poner esa parte más racional a lo que ha sido el corazón que han echado los madrileños para, bueno, pues para que hoy prácticamente cualquiera de las organizaciones que empezaron hace escasos días a recoger material están ya prácticamente al borde de su capacidad de almacenamiento y eso es donde la Comunidad de Madrid ha querido, bueno, pues poner ese almacén logístico, ese almacén de tránsito que va a convertir no solo a esa posibilidad del Zendal para que envíe el material, sino lo que es muy importante también, que no nos olvidemos que en unos días seguro estarán llegando desplazados de Ucrania que llegarán a Madrid y que necesitarán también de, bueno, pues alimentación, ropa y todos esos ensedes que hoy estamos canalizando la ayuda hacia el país en conflicto. Bueno, pues sin perder de vista ese conflicto y esa situación humanitaria también derivada de ello, pero vámonos a otro tema que también ha copado muchos titulares en las últimas semanas, hace, pues eso, unas semanas saltaba la noticia, saltaba todo este tema en torno a las dudas, que despertaba un contrato para la compra de mascarillas en la Comunidad de Madrid, en el que aparecía el nombre del hermano de la presidenta Díaz Ayuso. ¿Cómo ha vivido todo esta, no sé si describirlo como crisis del Partido Popular? Porque no me gustaría utilizar términos bélicos en la situación en la que estamos, ¿no? Bueno, pues fue una situación que nos llevaba por delante, ¿no?, a la familia del Partido Popular, porque el Partido Popular y es muy importante, es que lo hacemos la cantidad de personas que trabajamos en las sedes locales, que estamos en el día a día, bueno, pues de lo que supone una sede local, ¿no? Entonces, la información nos fue atropellando, además con cuestiones que obviamente nos producían una onda tristeza, porque yo creo que si Madrid se ha caracterizado por algo durante la gestión de la pandemia, es que creo que hemos sido un ejemplo en la gestión que hemos realizado de la misma, que lo hemos hecho siempre tratando de primar, bueno, pues la capacidad que tenían los propios ciudadanos de reaccionar, ¿no? Es decir, que aquello de la libertad no ha sido un eslogan, sino que lo hemos creído firmemente, que lo fácil hubiese sido dejarnos llevar por las medidas que se estaban tomando en otras comunidades o a nivel nacional. Nosotros lo quisimos implantar un modelo que lideró nuestra presidenta Isabel Díaz Ayuso de una manera en la que teníamos esa confianza en la cogestión con los ciudadanos de la situación que estamos atravesando, que fue tremenda, y que en unos años seremos conscientes de lo que nos ha tocado vivir, de tener que estar meses sin poder salir de nuestro domicilio, salvo para cuestiones muy específicas, y que además a mí en lo personal me tocó también gestionar de manera directa por la responsabilidad que desempeñó el gobierno de Ayuso. Fueron situaciones complejas donde tratamos de dar la poca información que teníamos de primera mano a nuestros afiliados para tratar de explicar un poco una situación que, te confieso, a nosotros mismos se nos hacía como inexplicable. Entonces creo que la reacción del partido ha sido rápida, ha sido como pedimos en algún momento desde Alcovendas, desde el Partido Popular de Alcovendas, que fuese a la altura de las circunstancias que estaban aconteciendo. Creo que la manifestación que tuvimos en las puertas de nuestra sede regional y nacional el domingo día 20, creo que fueron un pulso clave de la magnitud que había alcanzado ese problema. Y creo que la reacción ha sido buena, creo que estamos en vías, a través de nuestro XX Congreso Nacional Extraordinario, de volver a recuperar la confianza de nuestros afiliados, de nuestros simpatizantes y sobre todo del votante, que está muchas veces un poquito más ajeno de lo que es la vida en sí de los partidos, pero que desde luego lo que no espera de nosotros es que seamos un problema más en unos años donde bastantes problemas estamos teniendo y nos vienen solos. Yo creo que eso es lo que tiene que presidir cualquiera de nuestras actuaciones en este futuro inmediato y creo que el consenso que han alcanzado los diferentes líderes autonómicos creo que hablan bien de la positiva reacción que ha tenido el Partido Popular. Enseguida hablaremos de la reacción de ese Congreso, de Feijóo también le preguntaré, pero volviendo al origen, como decimos, se cerró el expediente a Isabel Díaz Ayuso dentro del Partido Popular, pero sí que sigue abierto en la Fiscalía, de hecho la oposición en la Asamblea ha presentado también documentación para esa investigación en la Fiscalía. ¿Está tranquilo? ¿Todavía le despierta alguna duda? ¿Cree que se hizo correctamente toda la contratación y todo cómo se llevó a cabo? Bueno, yo no tengo ninguna duda. Te decía que me tocó por mi parte de trabajo dentro del Gobierno me tocó gestionar esos momentos donde gracias a Dios pudimos tener esas herramientas que te da la Administración, como son esos contratos de emergencia, para solventar situaciones absolutamente nuevas para todos, donde teníamos que afrontar situaciones en el día a día que nunca habíamos vivido y que tampoco teníamos referencias anteriores para decir oye, esto lo podemos hacer así. El Partido Popular a nivel interno dijo que las explicaciones que dio nuestra Presidenta eran suficientes. Yo no tengo ninguna duda desde el principio de la honorabilidad de nuestra Presidenta y de la honestidad en lo que se hizo esos días. Tuvimos que buscar proveedores, bueno, pues por todo el mundo porque la situación, es decir, hasta ese momento en España las mascarillas eran productos prácticamente residuales que se podían utilizar en el ámbito médico en muy pocos sitios. Yo creo que era común cuando llegaban las noticias de la gripe y veíamos los países asiáticos con ese uso tan extendido de las mascarillas. A nosotros nos parecía algo raro, diferente, algo a lo que no estamos acostumbrados. Y de repente se genera una necesidad donde 47 millones de españoles íbamos a estar utilizando mascarillas a diario y, bueno, pues tuvimos que solucionarlo. Yo te puedo contar, bueno, pues anécdotas de conseguir mascarillas que se requisaban por parte de la policía y que la Comunidad de Madrid asumía para repartirlas entre los, entre el personal sanitario, entre el personal de fuerzas y cuerpos de seguridad. Estuvimos repartiendo durante meses en todas las residencias. En definitiva, estuvimos tratando de hacer un trabajo sobre el que no estábamos prevenidos y teníamos que buscarlo. Y luego hay un elemento también que es muy importante de comparación. Si viésemos la situación que se da en concreto con este contrato, pero con otros miles de contratos que tuvimos que hacer en esos momentos y comparas con los problemas que surgen en otras administraciones, en esos días, igual que hay gente que saca lo mejor de sí en esas situaciones para ayudar a la sociedad en su conjunto, hay gente que saca lo peor de sí para aprovecharse de esa situación. Y, bueno, ha salido a la luz contratos de administraciones donde, bueno, pues habías pagado por unos servicios que ni siquiera llegaron a darse, aunque venían luego productos que no se adaptaban o que no correspondían a las especificaciones que se habían contratado. Yo creo que hoy en día valorar la situación que tuvimos que vivir en ese momento es necesario trasladarte a esos momentos y como procedimientos que, insisto, nos ampara la normativa para hacer esos contratos de emergencia, no se pueden valorar desde la tranquilidad de hoy, desde la tranquilidad en la que las mascarillas las obtienes en cualquier centro comercial, en cualquier supermercado, en cualquier tienda, prácticamente tiene mascarillas. No es la situación de entonces, ¿no? Yo creo que se hizo una gestión digna de mención, digna de alabar y además creo que la mayoría de los madrileños refrendaron esa gestión el día 4 de mayo, ¿no? Es decir, oye, fuimos creo que una referencia en lo que a la gestión se refiere, algo tan criticado como fue, por ejemplo, el Zendal, pues en momentos como este estamos viendo su utilidad, su versatilidad, estamos con un almacén logístico de más de 5.000 metros para dar servicio a Ucrania mientras no se ha parado el funcionamiento normal de servicio al hospital y otros hospitales que se sirven del material que va entrando en ese almacén, en ese hospital. Es decir, los ciudadanos nos exigen que gestionemos los momentos de crisis como los hemos gestionado, que aprendamos de la experiencia que hemos tenido y que pongamos en marcha medidas que si se vuelven a repetir situaciones similares las afrontemos con una mayor garantía de éxito para todos, ¿no? Y eso yo creo que es lo que se ha hecho en la Comunidad de Madrid. Creo que es una pena que hayamos llegado a una situación como la que hemos llegado porque las explicaciones estaban y estaban y eran válidas y hemos sido, yo creo que la Comunidad de Madrid muy transparente en ese sentido, ¿no? Y bueno, pues una pena, como te digo, que hubiésemos llegado a esa situación, pero para mí no solo ya es una cuestión de que el partido ya reconoce en su momento que las explicaciones eran válidas, sino que yo no tengo ninguna duda que en fiscalía se va a llegar a la misma conclusión porque lo he vivido desde dentro y sé la preocupación que tenía desde la presidenta en esos días a cualquiera de los que trabajábamos en su gobierno y que lo que nos ocupaba era solamente dar respuesta a la petición que nos llegaban desde los sanitarios hasta al último de los ciudadanos que nos reclamaban material que, como te digo, hasta ese momento nunca había sido una necesidad en España ni en Madrid. Valora esa gestión que se hizo de esa pandemia. Le pido también que valore la gestión que se ha hecho de esta crisis por parte de la antigua dirección del Partido Popular. Una vez llega esa información, ¿cómo ha vivido usted también esa otra pata que analizar de toda esta situación? Claro. Bueno, pues sobre todo con cierta pena, ¿no? Y te lo decía al principio, nos sobrepasaba todos los acontecimientos. Nos parecía que, nos parece, yo creo que hubo sin duda una falta de comunicación evidente, ¿no? Es decir, hay un conflicto donde hay una información clara que la tenemos contrastada, que es transparente, que se puede explicar y no sé por qué, bueno, pues no se atendió en su momento a esas explicaciones, faltan mucha información por demostrar, ¿no? Es decir, oye, realmente, ¿qué ha habido sobre esos espionajes que se han puesto sobre la mesa? No ha habido... Son cuestiones que generan una incertidumbre en la organización que nos ha llevado precisamente a un proceso extraordinario del Congreso y hay algo que obviamente sobra decir. Si se hubiese gestionado internamente la crisis como debe gestionarse, obviamente no estaríamos en este punto, ¿no? Por tanto, yo creo que cuanto menos debemos pensar que no lo hemos hecho bien como partido y que debemos de aprender de los errores, no sé, yo creo que los mecanismos internos de control y que redunden en la transparencia de las organizaciones siempre son buenos. Yo creo que si hay algo que ha puesto siempre de manifiesto el gobierno de la Comunidad de Madrid con Isabel Díaz Ayuso a la Cabeza es precisamente esa transparencia en cuanto a la actualización de nuestros portales que tiene la comunidad habilitados para ello, esa información que estaba ya publicada y que se podía consultar con la máxima normalidad y en ese sentido yo te aseguro que es una de nuestras exigencias máximas internamente todo lo que tiene que ver con transparencia, nos hacen actualizar la información sobre altos cargos, personal, no sé, es decir, es una forma de actuar que tenemos entendida. Por tanto, si hemos llegado a esta situación es evidente que internamente no lo hemos gestionado como debiéramos y que debemos de aprender de lo que ha pasado para que no se repite porque esta situación es lo único en general, es desconfianza en el ciudadano y el ciudadano no puede percibir de sus políticos que son una parte del problema sino que debemos de ser una parte principal y esencial de la solución de los problemas que vivimos. ¿Será Feijó capaz de recuperar esa confianza? Bueno, Feijó yo creo que es una persona que seguramente muchos ya pensamos en su momento que iba a haber dado un paso al frente de la organización nacional. Creo que su compromiso con Galicia en ese momento fue fundamental para que no diese un paso al frente. entendía que tenía que consolidar un gobierno de mayorías que ya venía arrastrando allí y que eran necesarios para la gestión de la situación en ese momento. Y creo que llega o que va a optar a la presidencia del partido que yo estoy convencido de que será quien se encargue de recuperar esa ilusión y esa confianza en el Partido Popular y viene con una experiencia de gestión indiscutible, viene con un perfil muy conocido por todos. Yo creo que es una persona sobre la que nadie vamos a pensar que nos pueda acarrear sobresaltos una línea de trabajo y de gestión conocida, salida por todos y creo que en estos momentos además ha generado un nivel de consenso, unanimidad dentro del partido que es especialmente esencial en estos momentos. Yo creo que cuenta con todos los miembros como para dar la vuelta a una situación que ahí están las encuestas, en estos momentos no es la mejor para el Partido Popular. Así es que vamos, desde luego desde Alcobendas estoy convencido que va a tener todo el apoyo necesario como lo tendrá desde la Comunidad de Madrid, así lo han anunciado casi todos nuestros líderes locales y autonómicos y desde luego ahora mismo más que nunca el remar todos en una dirección cobra especial sentido. Claro, estamos hablando de que esa situación ha resquebrajado en muchas ocasiones internamente el partido bajándolo al nivel local y comarcal que es el que nos atañe aquí en Onda Cero Madrid Norte. Todo esto va a poder afectar, porque no nos olvidamos que dentro de un año estaremos casi casi a los pies de esas elecciones municipales, estarán a la vuelta de la esquina. ¿Esto va a llegar a afectar, por ejemplo, a la elección de candidatos en las formaciones en Alcobendas, en San Sebastián de los Reyes? Bueno, yo lo que confío es que precisamente esta situación extrema a la que hemos llegado con la celebración del Congreso Extraordinario el primer fin de semana de abril a nivel nacional conllevará automáticamente la renovación de los congresos que nos quedaban autonómicos, incluidos el de Madrid también, y yo creo que precisamente nos va a permitir tener una unidad mayor en frente a lo que seguro que van a ser opciones muy de consenso, tanto a nivel nacional con la de Fijó, como seguro que ocurrirá también a nivel autonómico con nuestra presidenta Isabelía Zayuso, que además es la única que ha manifestado el interés en presidir la organización a nivel de la Comunidad de Madrid, y yo creo que precisamente lo que tenemos que es centrarnos en esa unidad, y si hubiese algún atisbo de que en algún municipio pudiera haber precisamente esa diferencia de opiniones o división que nos sirva para centrarnos en aprender de lo que nos acaba de pasar y que prime la unidad y el interés del Partido Popular por encima de cualquier otro interés personal. Yo estoy convencido que si antes de esta situación podía haber algún municipio donde hubiese alguna cuestión, después de esto creo que a todos se nos habrán quitado las ganas de hacer experimentos y primar a la unidad que es lo que nos demandan al final los ciudadanos. Voy a tener que liberar ya porque a las dos creo que tienen una cita también para la organización de este congreso del que hablábamos porque van a marchas forzadas, digamos, así que le agradezco a Luis Miguel Torres, presidente del Partido Popular y también de la Dirección General de Protección Civil, Seguridad y Formación de la Comunidad de Madrid, que haya estado estos minutos con nosotros. Muchísimas gracias. Gracias a ti, un placer. Y hasta pronto.